Hola gente, ¿qué tal? Chavalería, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, otro día con bastante frío aquí en el sur, está lloviendo y bueno, hoy quería un poco poneros en conocimiento el infierno, entre comillas, de los problemas del primer mundo, ya sabéis que venimos sufriendo una buena parte de usuarios de Movistar y la plataforma de blogging, el CMS de WordPress en su versión gratuita WordPress.com, no estamos hablando de los WordPress instalados por tu cuenta en un hosting aparte, sino simplemente en WordPress.com que hay dos modalidades, ¿no? Ejemplo, vamos a poner aquí un momentito el mío El mío es salmarejogic.com, pero en realidad es salmarejogic.wordpress.com, lo que pasa es que yo le pago a WordPress para que me quite el subdominio pero el mío sería salmarejogic.wordpress.com, ¿ok? Lo he escrito malamente, vamos a escribirlo bien wordpress.com, veréis cómo redirige hacia mi salmarejogic.com, porque yo pago, o debería redirigir, ¿no? Porque ahora no está redirigiendo. Ah, bueno, no está redirigiendo porque ahora mismo no hay conexión, evidentemente Bueno, vamos a quitarlo. Bueno, este es un problema que yo ya vengo arrastrando desde el año 2014 Estamos a 2020, son más de 6 años ¿Tenéis un post mío de qué mes? ¿De qué mes? Vamos a verlo, vamos a verlo 9 de mayo de 2016 Y tengo post de 2014, mi antiguo blog de Dublinux ¿Veis? Movistar y WordPress.com, la historia se repite, ¿no? Bueno, pues ahora esto es la misma, ¿no? Aquí veis que conté toda la historia, si me seguís de hace tiempo, ya tenéis conocimiento de este problema, ¿no? En 29 de marzo de 2014, ya empezaron... Cuando yo me di cuenta, fui consciente de este problema, ¿no? Problemas en el blog, plan de administración, WordPress muy lento, casi impracticable Esto fue en marzo de 2014 Yo no sabía qué era todo esto, hasta que ya me di cuenta, ¿no? Y luego, pues bueno, tengo aquí otro post El julio, 29 de julio de 2014 Y el infierno le seguía Seguía yo con mis problemas de no poder publicar ¿Veis aquí? Todo, todo, todo el tema De mis problemas como Movistar y WordPress Y tenéis aquí otro Incluso hice un vídeo Que más o menos va a ser como este O este va a ser como aquel 13 de agosto de 2014 Movistar España bloquea WordPress.com Confirmado de WordPress permanece pasivo Aquí hay hilos al foro de Movistar Hay hilos al foro de Movistar Donde se confirmó que era un bloqueo Por unos problemas de no sé qué Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, no vamos a leer todos los hilos Aquí tenéis moderadoras de blog oficial de WordPress Pantallazos de la gente de Movistar Etcétera, etcétera, etcétera Estamos hablando del... Estamos hablando, ojo cuidado Del 2014 Estamos a 2020 A diciembre Y bueno Agosto Estamos en una situación de bloqueo Pues bueno, pues estamos En la misma situación Yo actualmente no estoy Dejar claro Yo actualmente no estoy con Movistar Me sorprende que Que en los foros oficiales de Movistar No haya como si se formó Si se formó antaño, antiguamente Cuando vivimos todo esto No hay todavía Pero sí En aquellos tiempos Si se formó, ¿no? Yo actualmente no estoy con Movistar Pero estoy con O2 O2 Y O2 es Movistar La marca blanca de Movistar No sé si la web O2 Online.es Ok Yo estoy con O2 O2 es Movistar El hacendado de Movistar La marca blanca de Movistar Una marca de Telefónica Telefónica de Movistar La instalación que yo tengo Es de Movistar La línea de Movistar DNS Todo es Movistar Simplemente O2 es una operadora virtual Que toma lo de Movistar Y tiene otras tarifas Y otros precios Pero por dentro es Movistar No nos confundamos A mí me gusta O2 Porque simplemente me da internet Y ya está Yo no quiero ni televisión Ni fútbol Ni nada Pero bueno Esto no es el tema O2 es Movistar Yo antes de tener O2 Tenía Movistar Ya quiero irme a O2 Y entre minutos Me pasaron Toda la instalación Y todo es Movistar Todo funciona Todo línea Todo es Movistar Bueno Aquí veis Ahora mismo se acaba de arreglar Por tanto hablar Por tanto hablar Se acaba de arreglar Que quería yo aquí Quería yo hacer una prueba Y se acaba de arreglar Pero bueno Antes yo estaba aquí En entradas Por ejemplo Vamos a publicar una nueva Editor clásico El nuevo de Wordpress No me gusta Voy a poner aquí Post de prueba De prueba Es algo que va y viene Y voy a poner aquí Yo que sé Esto es un test Simplemente Esto es un test Y ahora mismo Veis que hay conexión Antes en el vídeo Habéis visto que no había conexión Ponía pérdida de conexión Pero me enrollo Tanto hablando Que mientras que estaba hablando Se ha arreglado Entonces esto es Esto va y viene Esto no es constante Esto a lo mejor está Dos, tres, cuatro horas al día O media hora Se va Viene Se va y viene Y yo llevo semanas Con este problema Nuevamente Y Y entonces aquí arriba Como vais a las capturas Aquí arriba Sale pérdida de conexión De este post antiguo Que salía antes En una pestaña Que era real Pues sale pérdida de conexión A lo mejor Dentro de media hora Un cuarto de hora Diez minutos Una hora Tres horas Vuelve otra vez Y llevo semanas Con este problema Y lo que tengo que hacer Simplemente Es Tener que irme A otro país Y a otra operadora Para poder publicar Publicar En mi blog De wordpress.com Y Es una cosa Que no todo el mundo Le pasa Cuando hemos sufrido Todos estos años Todos estos años Estos problemas Pues sucedía Que era por rangos De IP Era por zonas A lo mejor La zona elevante X zona De X pueblo Ciudades Pasaba La zona del sur Parte de Córdoba Málaga Granada Aparte Pasaba Uno rango de IP Que van desde Este IP Hasta este rango Este rango De IP Y no nos pasaba A todos Por eso Mucha gente Bueno A lo mejor Uno estaba en Madrid Que estaba en Barcelona Que estaba en Bilbao Que estaba en Acoruña A mí no me pasa Son mentiras No, no Está pasando Lo que pasa Es que no pasa Todo el mundo No pasa Todo el mundo Pasaba por rango De IP Pasaba por zonas Y entonces Yo me veo La situación De que 9 de cada 10 veces Que quiero publicar algo En mi blog En samorehockey.com Que como veis aquí Perfectamente Es samorehockey.wordpress.com Y está pagada Automatic La dueña de WordPress Para que me quite El .wordpress.com Lo hago esto Por comodidad Pues tengo que irme A un navegador externo Para esconder Mi localización Para esconder Que soy de Movistar De O2 Movistar Y para esconder Que soy de España Normalmente uso Opera Que trae un VPN integrado Y bueno Vámonos aquí A entradas Y aquí veis Que si va fluido Perfectamente Y veis aquí arriba A la izquierda Estoy usando El VPN integrado Que trae el navegador Opera Ahora mismo Desde Europa La ubicación Una ubicación virtual Desde Europa Aquí tenéis Para elegir Yo que sé Ubicación óptima Europa América O Asia Yo he elegido Europa Que es la que mayormente Me va más rápida Se puede elegir América O Asia O dejarlo En ubicación óptima Y entonces Pues Te puede servir Y estoy saliendo Desde esta dirección IP De la VPN ¿No? 7 7 1 1 2 4 7 2 5 1 Que no sé Dónde estará En qué país De Europa estará Pero tenemos que salir Desde aquí Desde aquí Pues para Para poder publicar Aquí veis el antiguo Post de prueba El que se me arregló Cuando yo estaba hablando Antes En que está ahí Porque si ponemos aquí Entradas por ejemplo Abandonar página Pues aquí Bueno No sé si pone la hora No la pone No la pone Exactamente 11 16 18 19 Bueno Y entonces Pues Tengo que tirar De VPN Normalmente En el navegador Opera Que es el que suelo usar Por comodidad Para hacer mis publicaciones Y así me encuentro Aquí tenemos Un hilo de Twitter Vamos a verlo Bueno De unos compañeros Ok Vamos a ver Por aquí Pues aquí comentaba Este usuario Que La historia de WordPress Estaba pasando Y ya Este Este usuario Que me conoce Manuti Me conoce desde hace tiempo Me citó Y dice Lo comentó Hace mucho SummerHogon Pon 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 Deben haber algún Baneo genérico Y secundario Que fastidie El funcionamiento Del panel de administración De WordPress Y yo le contesté Pues esto fue De hace nada Hace esta mañana Hace una hora Llevo semanas Que me sigue pasando Para poder publicar En mi blog De wordpress.com Tengo que usar una VPN Y bueno Si seguimos el hilo Ok Seguimos el hilo Bueno Aquí hay una serie De conversaciones Y aquí ya me responde A dos Que si pudieran Ayudarme Que le envíen Por Que le envíen Por M de mi datos Tal y cual Yo le digo A dos Que no Que no Que ellos No van a saber Que es Movistar Como siempre Como hace seis años Que viene pasando Cada equis tiempo A lo mejor Se arregla Y aguantamos Seis meses Etcétera Y esto Va y viene Y bueno Pues en plena Conversación En plena Conversación Del hilo Este Vamos a verlo A ver si Ok A ver si Lo encuentro Por aquí No me No me Ok Vamos a ver No me averiguo Bien aquí Con el Con el Twitter Este Bueno Dice Aquí Este usuario Aquí Se ha quedado Ok Bueno A él Se le Se le Traba También En pixel En pixel Punto Wordpress Punto Con Ok También Se le Traba Y yo Tengo Una captura De hace Aquí Y Vamos A ver Por aquí Si la Encuentro Si la Encuentro Aquí En Este Wordpress Pam 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 Permitidme Un momentito Si la Encuentro Es lo que pasa Con los hilos De Twitter Que Muchas veces No No encuentras Los hilos Twitter Los pones De una manera Que No de eso Pero bueno No obstante No obstante Perdón No obstante Por aquí Lo Lo dejé Ay perdón Aquí está Esto fue de hace Ay como estoy Perdonadme Esto fue de hace 31 minutos Como veis 31 minutos Ahora mismo Me está pasando Para que veáis Mi blog Espagado Wordpress.com Para que me quiten El subdominio Aquí lo tenéis Una pantalla De hace 31 minutos Pérdida De conexión Para que veáis Que no me lo invento Como ya hablo tanto Antes de hablando Se ha arreglado A lo mejor Dentro de un rato Vuelve a suceder 31 minutos Y pérdida De conexión Como siempre Como vengo contando Hace 6 años Como vengo contando Hace 6 años Atrás Así que Que malamente Me acaba de Dar la tasa Ahora cuando uno Está grabando Vamos a entrar Aquí en el editor Clásico Y veis Que ahora Está correcto No sale Como aquí En Pérdida de conexión Se ve que Movistar No está espiando Por Twitter Bueno Lo hemos citado Muchas veces Para que no lean Y lo hagan Cosas de DNS Escachese Y PS Y todas Estas cositas Que A mí como usuario Doméstico Final Pues Se me escapan Pero bueno Que simplemente Poneros en conocimiento Que llevo meses En este caso Semanas No meses Llevo semanas así Y 6 años atrás Y que sucede Cada X meses Y me tengo que Tengo que tirar Irme a En este caso A Opera Elegir Usar su VPN Integrado Gratuito Y elegir Otra ubicación Que no sea Mi país Que no sea España Y otra IP Otro operador Que no sea Movistar Simplemente contaros eso Contaros eso Y bueno Jode Jode bastante Porque estás pagando Una tarifa Y estás pagando Mensualmente Tu tarifa Religiosamente Años y años Y años No ha faltado Ninguna factura Para que ahora Te pasen estas cosas Y nada Yo Vuelvo a decir Yo estoy con O2 Pero es Movistar Es Movistar O2 es una operadora virtual Que se llama De esta parada virtual No sé cómo se llama Exactamente el término exacto Pero es Movistar Todo Es Movistar Y A lo mejor Pues no le pasa Como la vez anterior A todo el mundo Porque no hay mucho Jaleo aquí Los foros oficiales De Movistar Y nada más Así me tenéis A ver si Esta cruz Estoy por irme Irme a MassMovil Que hace meses Pusieron La fibra también Ya en mi pueblo A ver si MassMovil No tiene problemas Con Movistar Pero no me da Las velocidades Que me está dando Ahora mismo O2 O2 acá Movistar Que tengo 600 MB De bajada Y 600 MB De subida Y seguramente Para el año que viene Nos suban Cuando a Movistar Le suban A un giga De conexión Simétrico O dos meses Después Pues no subirán También a nosotros A un giga Pero ¿Qué vamos a hacer? Pues venga Nos vemos Chao